Yo creo que estamos a contramano de lo que dice el presidente, que lo peor ya pasó. Yo creo que este va a ser el peor año de lo que es ya una gestión económica deplorable del gobierno nacional. Bueno, tendremos que poner el pecho, ver cómo mantenemos lo que ya tenemos y tratar de conseguir siempre, seguir ampliando nuestros derechos, en este caso los derechos económicos. Pero va a ser un año difícil para los trabajadores en su conjunto y para el sistema universitario en particular. El presupuesto que hoy se nos ha asignado no alcanza a cubrir ni siquiera la anualización de los acuerdos paritarios del año pasado. Esto va a significar menos gastos para funcionamiento y agravado porque en funcionamiento estamos pagando tarifas de servicios públicos tres veces más caras que hace un año atrás. O sea que va a ser un año difícil.